Nos vamos con otras de las informaciones muy importantes en este día, que tiene que ver con el pedido de orden de arresto para el primer ministro Benjamín Netanyahu. Estamos hablando del primer ministro de Israel, de parte de la Corte Internacional de Justicia, no solamente para él, sino también para el ex ministro de Defensa de Israel y también para el líder del brazo armado de Hamas. Te presentamos más detalles en la siguiente nota. Israel prosiguió este jueves su ofensiva contra Hamas en Gaza y Hezbollah en Líbano, mientras también continúan los ataques contra territorio israelí. Israel rechaza además con vehemencia esa orden de captura de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La CPI dictó órdenes de detención contra Benjamín Netanyahu y contra el ex ministro de Defensa, Joab Gallant, como máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza. Y también aprobó la orden de arresto de un alto cargo de la organización Hamas, considerada terrorista por varios países. Se trata concretamente de Mohammed Dave, a quien Israel declaró muerto en uno de sus ataques. En la orden de arresto se consideran Netanyahu y Gallant responsables penalmente como coautores de los crímenes de guerra del uso del hambre, como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad, de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. El tribunal rechaza por unanimidad las impugnaciones presentadas en septiembre por Israel, donde negaba la jurisdicción de dicha corte. Netanyahu califica las acusaciones de vergonzosas y antisemitas. Sendas órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Gallant. Las reacciones no se han hecho esperar. Maya Siminovich en Tel Aviv. Cuéntame más sobre esas reacciones y declaraciones del gobierno israelí y quizás opiniones, no solo políticas, en Israel. Hola, Ana. Bueno, las reacciones del gobierno eran las previsibles, no solamente rechazo absoluto a la Corte y a su sentencia, sino que también acusaciones de antisemitismo y la narrativa están contra nosotros, no solamente contra nuestros gobernantes, sino contra todo el país. Este argumento lo han reforzado las cuatro televisiones que han abierto en todos sus informativos. La opinión casi unánime es que esto no están culpando a nuestros gobernantes, están culpando a todo Israel, porque todo Israel es parte del ejército, esto tenemos que recordarlo. Están hablando de un nuevo juicio de Dreyfus, que es un caso histórico de un periodista acusado de alta tradición en Francia por ser judío en el pasado. Estas son las reacciones del establishment. También partidos de centro han dicho lo mismo. No todo el mundo se ha pronunciado. Y en la calle yo pude hablar con algunas personas que también opinan esto, que no se puede equiparar a gobernantes democráticos con terroristas. Este es un sentir bastante generalizado, pero también hay voces de aquellas que se van a manifestar en contra de Netanyahu como una madre de un soldado combatiente que está en Gaza, que se alegró mucho de que esto sucediera. Y es que hay un sector de la población que confía que solamente puede venir de fuera la presión, la presión para terminar la guerra y la presión para que este gobierno salga. Vamos a ver, Israel no es un Estado miembro del Tribunal Penal, niega su jurisdicción y asegura que no ha cometido crímenes de guerra en Gaza. Pero, Maya, la decisión del Tribunal va a limitar los desplazamientos de Netanyahu, ¿o no? Coméntame esas implicaciones un poco. Esto es lo que parece. En realidad, el tribunal no puede implementar sus directrices si no es con la cooperación de los países miembros. Tiene 120 países miembros, muchos de la Comunidad Europea. Quien no es miembro es Israel y es Estados Unidos, y tampoco es la India por ahora. Netanyahu y Galán podrán viajar a Estados Unidos y a la India. Y no a estos otros países, si es que ellos lo implementan. Ha habido algunos países que han dicho que sí van a respetar la legalidad del tribunal. El tribunal también lo ha exigido. Los países que han dicho que sí van a respetarlo son Francia y Holanda por ahora. Y lo que parece que está contando Netanyahu es con la presión de Trump de Estados Unidos, que ya están presionando económicamente. Sugieren presionar y estrangular a la Corte Internacional. Pueden también presionar a los socios miembros. Parece que estos locales analistas dicen que están contando con qué vaya a suceder. Lo que se teme también aquí es que esto no se quede en esto, sino que si la alta corte produce esta sentencia, ¿qué le impide a otro tribunal de cualquier otro país hacer lo mismo, en España, en Italia y más allá? Tal vez también los soldados, que son los mandados en esta guerra, sufrir las consecuencias de esto. Pero por ahora es eso, se queda en que no van a poder viajar a ciertos países, salvo que Israel pacte con esos países de antemano, los dos implicados y que no los arresten o que confíen en la suerte. Lo tenemos que dejar ahí, Maya. Muchísimas gracias. En Tel Aviv, un saludo. Gracias, Ana.